¡Ey! ¿Qué más parceros? Los saluda aquí de nuevo Gagaroto y estamos esta vez con un lindo doble entre el parcero Dao del Chirant y el amigo de Noruega y del Aftermath, el parcero de NBA, así que bueno, van midiéndose el aceite ya. ¿Quién sabe? Porque puede ser la final y es la final que todo el mundo espera del Battle of Africa. Recordemos que se están jugando las semifinales del Battle of Africa, donde vamos a tener claramente a nuestro queridísimo amigo NBA por el Aftermath, enfrentándose a los chinos de Mr. Joe y a nuestro querido parcero Dao con el Chirant, enfrentándose a su Omi o a los más conocidos como los finlandes. En esta ocasión vamos a chequear cómo andan. Van a jugar Aztecas contra Franco, civilización de infantería contra caballería. Es una buena guerra, vamos a tener una buena pelea entre estos dos pro porque bueno, una civilización neta de caballería como es el Franco, donde está prácticamente obligado a ir a Scouts contra una de infantería como son los Aztecas. Creo que tiene una clara ventaja la civilización de la Azteca que lleva al amigo Daud por la simple mejora del Vololo Kingdoms o de las últimas expansiones, donde las águilas llevan un bonus en la edad de los castillos de más 3 contra caballería. Encima de que pueden pegar bastante, bastante duro las águilitas, pues van a tener un más 4 contra caballería. Así que casi, casi, casi que se convierten en unos piqueros que pegan duro. Entonces puede ser un problema para el Franco. Vamos a ver cómo se las arregla del amigo de MBL porque la Azteca tiene una clara ventaja contra la civilización de los francos. MBL igual es un jugador que viene demostrando un nivel increíble a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Ya para mí está por encima del argentino Nikov en el Aftermash. Vamos a ver si Nikov todavía hace parte de la nómina de la banca del Aftermash. Eso solo lo sabremos el día sábado. A ver si va a poder jugar el argentino o si MBL ya se queda definitivamente con la titular. En un principio se quedó con la titular del Aftermash simplemente porque Nikov tenía problemas de conexión, salía FP y demás, pero a lo largo del torneo este señor que hoy está de color verde en Biel ha demostrado que es un jugadorazo y que está al nivel de Heart y de Leo Ray para ser parte del tridente del Aftermash. Así que eso va a estar espectacular. Vamos a verlo porque hablando de eso, mírenlo, ahí con el minuto 19, 7 minutos con 10 segundos, 19 aldeanos, 20 de la población ya está picando hacia la siguiente edad. Va a ser una buena técnica de Scouts, a diferencia de nuestro querido amigo MBL, perdón Daut, que está viniendo a técnica de Drush normalita. Un Drush normalito pues todavía no pica. Hacia la siguiente edad nuestro parcero de Serbia Daut. Vamos a chequear cómo juega. Está sacando las milicias, recordemos que en la antigüedad la técnica de 5 milicias con los aztecas era demasiado habitual pero porque no tenías que meter el telar. Ahora mismo sí tienen que hacerlo. Pero bueno, vamos a chequear que igual te dan más 50 de oro siendo azteca por lo que todavía se puede y efectivamente. Daut lo está haciendo con el Willow Kingdoms. Esta técnica ya no es tan popular, ya no es tan usada pero aún lo hacen con los aztecas pues es una técnica bastante molesta y poderosa, ¿no? 5 milicias te llegan a joder allá a tu base y tienes que responder y cubrirte fácilmente. Bueno, vamos a ver si así lo hace MBL fácil o difícil porque está bastante abierto. Ya empieza a cerrarse. Creo que MBL se las duele. Aquí está metiendo y seguramente aquí vendrá el campito para el establo y se va a rinconar muy cerca a su centro urbano pues es una buena manera de cubrirse de la técnica de rucho de milicias que va enviando nuestro parcero de Serbia Daut que ya va llegando. Ya estamos en minuto 9 con 20. Daut está mejorando en este punto el telar y pronto va a empezar a montarle presión agresiva. Ya está en feudal. MBL se retrasaba un poquito con el cuartel y aquí debe venir el establo pero ahora va a tener que hacerlo. Uy, ahí no sé si se descacha. Vamos a ver si logra responder de buena manera y se empaliza rapidito o va a tener líos. Uy, ahí está la respuesta precisamente. Ahí está la respuesta de MBL empalizando a uno de sus alienos para que pueda subir ese establo si lo bloqueaba. Si llegas a bloquear la subida de un establo con tus milicias arrancando una partida, da la partida por ganada. Así que ahí lo hace bien MBL que rápidamente responde con empalizadas para que no puedan darle chumbimba a los alienitos que estaban construyéndolo. Pero ahora mismo tiene varios puntos expuestos. Tiene acá su madera. Incluso los arbustos siguen expuestos aunque fácil y rápido de cerrar. Y también esta madera secundaria. Es un problema grave para MBL que hasta ahora está empezando a sacar sus scouts a pesar de que hizo un muy buen paso a la edad feudal. Tiene que estar al tanto. Ahí sacaba uno de sus scouts y creo que no es buena idea. Irlos sacando y irlos a ponerlos a pelear. Creo que intenta traerlos hacia el centro urbano. Pero obviamente está muy al tanto nuestro amigo Daud que se está cerrando por completo. Está metiendo waltz por todas partes. Vamos a ver si se arriesga a irse directo a la edad de los castillos. Si va a querer jugar a arqueros en la edad feudal que no sería tan buena idea jugar a arqueros y jugar ballestas con los aztecas contra un franco. En definitiva yo siendo tremendo manco para esto jugaría a las águilas por lo que les digo. Si estás frente a un franco tienes que sacarle águilas con ese bonus del más tres que tienen los aztecas o las águilas más bien contra la caballería le vas a dar y no son consejos al franco que va a tener que hacer adaptarse a la situación. Vamos a ver si Enviel juega la clásica o también si lee el juego bien de Daud y podría estar respondiendo con algún tipo de no sé cómo frenar las águilas infantería. No tendría idea cómo podría frenar las águilas con el franco. Quizá con los lanzadores de hacha pero va a ser un poco complejo la cogida de piedra. Mientras llega la edad de los castillos ya te están jodiendo las águilas. Así que bueno, aquí vemos la persecución de aldeanitos que salen detrás de las milicias del amigo Daud. Pero esto es bueno porque los está alejando mucho de los campamentos de madera y si en este punto llegasen a pelear bueno Daud picó muy tarde. Creo que Daud va para castillos. Creo que Daud va para la edad de los castillos pues está picando demasiado tarde. El riesgo que corre aquí con este oro siendo de muralla me parece a mí bastante fuerte y más contra un jugador tan agresivo. Ahí estamos hablando ¿no? Estoy leyendo la mente de Enviel. Adelanta 5 aldeanos. No sé si Enviel lo está viendo. No sé si Enviel lo tiene claro. No, Enviel no está viendo ese oro que está tan vulnerable. Seguramente va a intentar meter la torre detrás de esta madera pero va a contar con la suerte de encontrarse primero con ese oro. Ya lo veremos porque ese oro sí que está vulnerable y está avanzando. Seis aldeanos. Creo que la tiene clara Enviel que no puede jugar la de siempre con un franco sino el azteca. Se lo va a comer con todo y papitas. Aquí le dieron chumbimba a las milicias. Aquí quedaron los cadáveres de las milicias y los aldeanos que había traído desde tan lejos. Pues ha decidido meter un campamento maderero lejísimos para no perder el viaje que tuvo que hacer persiguiendo estas milicias para poder masacrarlas. Enviel está partiendo sus aldeanos en dos y creo que ahora mismo se va a encontrar con una mina de oro en todo el sentido de la palabra porque aquí va a ser el lugar preciso, divino. Miren, no lo piensa Enviel. No lo piensa Enviel. Apenas vio un cuadrito de oro adicional y dice aquí está el oro principal del señor Dowd. Pues toma papá, tu torre in the face. Esta torre que no hace mucho pero puede seguir fastidiando y le va a cubrir la retaguardia si es que quiere seguir avanzando con torres. Vamos a ver en este punto porque va a intentar abrirlo. Y Dowd no debe tener ni la culpa dentro de su ciudad. Picó el minuto 12. Estoy casi seguro y efectivamente mercado y herrería. Minuto 15 pasadito ya va a ser un paso a Castillos pero no tan rápido como quizá querría Dowd y puede correr el riesgo de que ingrese nuestro parcero de Noruega, Enviel, que le bloquea el oro principal. Bueno, suerte para Dowd. Tiene un oro secundario dentro de las empalizadas. De no haber tenido este otro oro secundario era mejor que tirase el GG. Pero bueno, vamos a ver aquí. Oro principal bloqueado para nuestro amigo Dowd. Tiene que venir a tomar el secundario y los aldeanitos de Enviel. Vamos a ver el señor Enviel. Enviel se va a volver a encontrar con el oro completamente a ciegas, ¿no? Lo viene persiguiendo en este punto nuestro amigo Dowd. Y aquí se va a volver a encontrar con el oro. Todavía no lo sabe Enviel. Todavía no lo sabe Enviel que ahí está un oro secundario que le está salvando la vida a Dowd. Pues ha perdido su oro principal. Aquí intenta ingresar el parcero de Noruega pero ya está bien cubierto Dowd que está yendo a la edad de los Castillos. Picando al minuto 16. El avance de Torres de Enviel sigue de frente. Es un poco extraño ver la manera en la que juega Enviel. Es un jugador que siempre nos sorprende. Que siempre nos da cátedra de cómo poder moverse en estrategias. Un jugador normal, un newbie como nosotros. Simplemente jugaría a scouts, jinetes en la edad de los Castillos y pues contra un élite. Contra Dowd vas a perder contra las águilas. Pero bueno, Enviel tiene eso claro. Razón por la cual cambia la estrategia básica del Franco. Y está viniendo Torres de Cabeza. Quieren venir Torres de Cabeza. Estos aldeanitos por suerte no han detectado este oro secundario. Pero más sin embargo, Dowd mete ahí una torre defensiva por si las moscas no quieren ningún tipo de inconveniente en su oro secundario. Ya que de ser bloqueado. Este oro secundario pues valdría mal. Es completamente. Dowd razón no tendría oro el señor Dowd. Y aquí está abierto. Aquí está abierto y se tiene que percatar pronto. Este scouts actúa como un sapo ahí. Actúa como un sapo porque miren lo que rápidamente mete un martillazo. Ustedes saben que un aldeanito de un martillazo ya mete una empalizada 16 de resistencia, ¿no? Los scouts pueden venir a abrir acá en este punto. Pueden hacerlo. Refuerza rápidamente. Refuerza rápidamente Dowd para no permitir el ingreso de los scouts que serían un desmadre absoluto en su base. Está a punto de llegar a la app de los castillos y ya está clavando el tercer cuartel, ¿no? Tercer cuartel para el amigo de Serbia que obviamente va a jugar águilas. ¿En qué parceros? Pero si ustedes ya más que lo saben, amiguitos, en cantidades industriales. Y nos vamos a ver cómo las aguilitas le parten la madre a los scouts. Pero tenemos que ver al Franco cómo juega aparte de subir torres, ¿no? Vamos a verlos. Está tardando un poquito en video. Ya está acumulando aparentemente. Está tomando piedra. Mucha piedra. Podrían venir castillos del Franco que son más económicos, ¿no? Un castillo del Franco vale como 470 de piedra. Una vaina por esos lados. Me equivoco. Corríganme, por favor. Más o menos por ahí como 470, 72 de piedra. Vale un castillo Franco y los lanzadores de hacha serían buena idea contra las águilas. No estoy muy seguro de lo que quiera hacer. Igual intenta llenarlo de torres. Hasta más no poder. Bloques. Tampoco va a tener demasiada piedra en Videl para poder subir sus castillos, ¿no? Vamos a chequear porque las águilas empiezan a salir. Creo que ahora el que está en problemas es en Videl que le sigue metiendo torres por todas partes y al menos lo tiene entrincherado. Al menos lo tiene arrinconado. Y donde hubiese logrado meter una torre por aquí, le hubiera jodido muchísimo la vida. Vamos a chequear cómo juega. Por ahora sigue en feudal. Ahorrando ya casi para picar a la edad de los castillos, nuestro amigo de Noruega en Videl que tiene acá algunos scouts con los que intenta presionar, pero ya estás águilas, les digo. Tienen 7 y más 3 o más 4. Más 3 contra caballería. Es decir, cada lanzazo le quitan de a 10. De a 10 a este scout. Lo matarían de 5 puñaladas. 5 lanzazos estarían jejeándose a un lancero. Pero miren ahí, de a 10 en 10. 24, 14, 4 y chao papá. Apague y vamos. Les digo que se convierte como en un piquero. Un piquero de estos creo que tiene más 9. El bonus contra los jinetes, así que pelea. 9 más 3, 11. Pega casi igual un piquerito que un águila. Casi igual de efectivos. Y el águila tiene mayor movilidad, así que por eso les decía al principio de la partida. Las águilas con el Wololo Kingdoms son la hostia para derrocar caballerías. Así que un franco está en verdaderos aprietos contra un azteca. Además de que el azteca por lo regular tiende a picar rapidísimo a la edad imperial. Y ya las águilas de imperial ni que hablar. Van a tener un bonus de más 4 y súmele la herrería. Así que bueno, no van a tener absolutamente nada para hacer los caballeros de un franco. Vamos a verlo porque en Viguel ya está picando a la edad de los castillos. Y más sin embargo está clavando el segundo estábulo. Quiero ver esto. Quiero ver cómo la va a jugar en Viguel si se va a arriesgar a sacar jinetes contra las águilas de la azteca. Esto es en el Wololo Kingdoms. En el Conqueiros habitual el jinete sería efectivísimo contra las águilas. Creo que ahí intentaron equilibrar un poquito. Pero dejaron a la cibia y los aztecas muy por encima a la de los francos. Vamos a chequear cómo anda aquí. Mete torres por todas partes el señor en Viguel. Mete torres por todas partes. Está que jode la vida con las águilas. Ya intenta defenderse. Y aquí viene Chumbimpa para los pobres aldenitos. Toma papá, machetazo de la nuca para que aprendas a respetar. No va a quedar ni uno vivo. Este también muere. Y es que las águilas pegan duro. Les digo, son como super piqueros que pegan duro y la tiene pero linda. Ahora mismo el amigo en Viguel cuesta arriba diríamos aquí en Colombia para poder lidiar contra estas águilas. Veremos qué hace cuando llega a Castillos. Llegando a Castillos en Viguel tiene 320 de piedra. Podría en un par de instantes meter ya un castillo. Yo lo quiero ver. Está cerrándose y obviamente tendría que cerrarse por completo. Tiene puntos muy vulnerables de esta madera como diríamos. Tiene los calzoncillos re contra mega bajo. Y aquí haría un fiestonón. Pero una rumba el señor Daud. Increíble ahí con whisky y todo lo que usted quiera. Y no estoy seguro si ve la madera. Si se talla bien Daud podría notarlo. Ahí hay un árbol cortado. Hacia ahí iría Daud de haberse percatado de ello. No estoy muy seguro, ¿no? Es un detalle que hay que detenerse aquí a mirar. Ah, sí hay un arbolito cortado. Igual en Viguel no es ningún newbie. Lo primero que hace es retirar a los aldeanos que tenía por allá tomando madera. Pues sabe que donde llegase allá Daud le iba a matar absolutamente a todos los aldeanitos. Y la ventaja de aldeanos iba a ser bastante grande. ¡Ahí está el castillo! No me di cuenta a qué hora lo subió. A qué hora vendió la piedra. A qué hora compró la piedra. Pero ya está subiendo el castillo Daud. Lo sube, protege su oro, protege su piedra. Y seguramente empezará a sacar lanzadores de hacha. Mientras se come el lindo raideo con las águilas que ya tienen el más dos de defensa. Los poros aldeanitos pues tendrán que aguantar muchísimo chuzo ahí de las águilas. Mientras el mismo espero yo y creería está subiendo en economía. Ahora, aparentemente no. Ha clavado dos monasterios y está moviendo a los monjes. Es que el franco está jodido. Encima la Azteca tiene los bonus de sus monjes que son más resistentes. Cada que metes una tecnología en el monasterio este señor gana más 5 puntos de resistencia. Así que los monjes de la Azteca también son la hostia diría Tatito. Por lo que los jinetes son mala idea. Son mala idea y ya veremos. Si le resulta a MBL sacar jinetes o si se va a decidir efectivamente. Los lanzadores de hacha sí pueden ser efectivos contra las águilas. Pero tienen que estar en igualdad de condiciones. Tienen que ser bastantes también, ¿no? Vamos a chequear cómo hace las águilas. Ya no tiene puntos tan vulnerables. Este castillo cubre un buen rango. Pero está completamente arrinconado a MBL. Quien en el minuto 25 de juego le está ganando por 4 aldeanos. A su rival de esta noche, el amigo Daud. Recordemos que esta puede ser la gran final del Battle of Africa. Los duelos serán el día sábado. Aster Mash jugará o jugó. No sé ustedes cuándo vean esto. Jugará para mí en este punto que grabo la partida. Quizá jugó para ustedes. No estoy muy seguro. Pero bueno, ya veremos. Coménteme ahí Marito si lo publicaste antes. Después el sábado. El día sábado jugará After Mash. Versus los chinos de Mr. Joe. El clan SI. Mientras que el tirante tendrá que verse las caras el día domingo. Justo al mediodía, horario colombiano. El sábado es a las 9 de la mañana, horario colombiano. Y el domingo a mediodía, horario colombiano. Es el enfrentamiento más llamativo de la semifinal. El tirante de Bay Patatito, Daud y también Jordan. Hay que decirlo. Hay que enfrentarlos a los finlandeses. Que les pusieron los pelos de punta en un partido de infarto que tuvimos en la primera ronda del Battle of Africa. Así que eso va a estar candente. Porque ahora no hay mañana. No hay nada que hacer. Si pierdes la semifinal, te vas a tu casa con el rabito entre las piernas. Porque no hay absolutamente nada que hacer. No hay break de perdedores. No hay absolutamente nada. Es el mejor de 5. El que ganó, ganó. Y el que no, se va a su casa. Creo que ya no. Con las manos vacías. Pero sí pierde una buena cantidad de pasta. Que es la diferencia entre quedar tercero y quedar segundo. Creo que hay una buena diferencia. Ahora mismo Daud está sacando una mano de águilas. Pero de cantidades industriales. Esta sí aplica, papá. Esta sí aplica mientras que hace lo mismo. En video le aplica una buena dosis de torres. Con la que le tiene bloqueada un buen sector de la madera. Esta madera es fundamental para el parcero Daud. No tiene más puntos. De resto, se los bloquearon. Y ahora vamos a ver la efectividad de los hombres de arma. No sé por qué no pelea. No estoy seguro si la diferencia es tan abismal. Entre un lanzador de hacha y un águila. Porque lo triplica en número y no se le lanza de cabeza. Es un poco curioso el hecho de ver cómo sale a correr Daud. Es curioso ver cómo corre Daud triplicándolo en águilas a los lanzadores de hacha. No estoy seguro si la diferencia es tan abismal entre una unidad y otra. Igual no querrá sacrificar sus águilas nuestro amigo Daud. Pues lo más seguro es que tenga pensado dentro de muy poquito irse a la edad imperial. Y entre más águilas tenga sanitas desde la edad de los castillos. Más efectivo va a ser el daño que puede causar Daud. Ya estando en la edad imperial. Esto va a ser lindo. Se va a venir lo chido. Envigel está jugando agresivo. Envigel no se quiere rendir. Para nada. Él sigue con su estrategia de lanzadores de hacha. Y mantiene bloqueado el oro principal de Daud. Y ahora mismo justo cuando decíamos que este oro está bloqueado. Pues se le acaba uno de los oros secundarios a Daud. Que bueno ya cogió otro. Y seguramente va a tomar otro. Sería bueno para Envigel percatarse dónde están los oros secundarios de su rival. Si los logra bloquear. Por ejemplo este también va a estar muy difícil de tomar. Daud sin este oro. Estaría prácticamente GG ¿no? No tendría mucho para hacer siendo azteca sin oro. Necesita mucho oro para jugar con estas águilas. Que creo que valen como 50 de oro. De nuevo si me equivoco me corrigen parceritos. Pero sé que valen más oro que alimento. Así que lo necesita de urgencia el parcero Daud. Vamos a chequear en este punto. Se vuelve a venir el rey de O. 54 población de aldeanos para cada uno. Ninguno de los dos se lanza de cabeza. Envigel intenta mantenerlo allá a Daud. Como joderle la vida en su base. Para que no se atreva a contragolpear. Pero igual Daud siempre mantiene sus águilas en gran movimiento. La movilidad de las águilas es alta. Y está comiéndose uno que otro raideo. No estas águilas ya pegan duro. Estas águilas pegan duro. Y los aldeanitos se van comiendo raideo. Se van metiendo en aprietos. Vamos a chequear en este punto cuántos aldeanos logra descontarle. Por el momento apenas toma uno de ventaja. No es grave por ahora el castillo. Cubre muy bien la economía de Envigel a la retaguardia. El boleto de Chumbimba continúa. Y los aldeanitos del parcero Envigel. Tienen que salir corriendo. La matanza de aldeanos no fue tan fructífera. Pero sí que alcanza a descontar un poquito cuatro aldeanitos. Y además de que hace resguardar la mayor parte de la economía de Daud. En el centro urbano y en el castillo. Vienen algunos jinetes. Mizclados con lanzadores de hacha. Y en este punto decide retirarse un parcero Daud. Que tiene bastantes heridas a sus águilas. Las tiene bastantes heridas. Aquí Envigel la está subiendo con bastantes centros urbanos. Tiene ya tres pero los jugó bastante hacia el frente. Vamos a chequearlo. Creo que no tiene más centros urbanos nuestro amigo Daud. Está metiendo. Ah sí tiene dos. Tiene dos centros urbanos. Mientras Envigel que está jugando muy agresivo. Envigel juega agresivo. Y esto me gusta. Porque ahora mismo está metiendo un castillo importantísimo. Castillo en posición alta. Justo al frente de la ciudad de Daud. Que va a ser bastante difícil de derrocar. Al menos. Si los dos llegan al tiempo a la edad imperial. Aquí va a subir este castillo. Y va a complicarle bastante la vida a nuestro querido amigo de Serbia. Que está curando a todas sus águilas. Relajadito. Tranquilito. La economía sube para Daud. Que creo que ahora sí empieza a acumular recursos para irse de inmediato a la edad imperial. Sus águilas siguen aquí. Al acecho. Al acecho papá. Y en cualquier momento. Pues podemos tener un raideo. Y no está sacando más águilas ¿no? No está sacando más águilas Daud. Lo podemos chequear en sus cuarteles. Están completamente vacías. Y eso solo nos indica una cosa. Se quiere ir a imperial. Y convertir esto en guerreros águila de élite. El cambio es bestial. El cambio es abismal. Los bonos se incrementan para las águilas. Y al mismo tiempo su poder. Así que estas águilas quedarían rotísimas en imperial. Contra un franco. Y estaría en la edad de los castillos. Se lo comería de easy peasy. Así que el amigo. En Biel también debería estar pensando ya en su paso a la edad imperial. Tiene 1200 de oro. 300 de alimento. Está cortito el alimento. Y es que tiene poquita granja ¿no? Vamos a chequearlo. Tiene apenas 15 granjeros. En Biel debería tener un poquitico más con los francos ¿no? Recordemos que las evoluciones del molino. En cuanto a las granjas para el franco. Pues son completamente gratis ¿no? Se mejoran solitas. Hay que ver aquí. Porque intenta joderle la vida con torres también. Pero se cubre bien en Biel. Perdón Daut. Con sus monjes transformándole a las aldeanitos. Que intentan subir la torre. Creo que esto se está percatando Daut. Sin lugar a dudas ¿no? Creo que tiene el rango de visión más que suficiente. Sí. Está completamente dentro del rango este monje. Ah bueno. Era un puesto avanzado. Era un puesto avanzado. Y yo todo asustado con razón. No reaccionaba el amigo Daut. Aquí ya puede reaccionar. Puede traer a sus águilas. Darle chumbimba hasta el aldeanito. Que seguro saldrá corriendo a su castillo. O puede convertirlo con un monje. Como intentó de hacer un segundo. Vamos a chequear aquí. Cómo continúa. Porque ah bueno. Daut ya está yendo a la edad imperial. Lo que habíamos dicho. Daut se va a la edad imperial. Seguramente Daut va a acumular recursos. Pues la evolución del guerrero águila de élite. No es nada barata. Y como les decía. Conserva. Las águilas que ha tenido durante toda la partida. Nunca ha tenido un enfrentamiento el amigo Daut. Pues la tenía clara desde el principio. Y se los había dicho ¿no? La idea es llegar a imperial con la mayor cantidad de águilas que puedas. Acumular recursos y mejorar las águilas de élite. Con eso. Te comes con todo el papita al rival que tengas enfrente. Pero Enviel. Lo está rodeando con castillos. Castillo en posición alta para Enviel. Castillo a la retaguardia. Y se está asegurando desde que es tu oro principal. No lo vuelva a tomar nunca en la vida Daut. Pero por suerte para Daut. Enviel nunca se ha percatado. Está tomando una mina de oro secundaria en la parte de atrás. Aunque también ya está. A poco de terminarse para Daut. Y tendría que buscar una manera de coger oro en algún otro punto del mapa. Vamos a ver que aquí se intenta el raideo. Aquí se viene momentáneamente. Pero ya tiene una buena cantidad de lanzadores de hacha con los que se está cubriendo. Subase nuestro amigo Enviel. Va a meter otro castillo ofensivo. Se va a meter ahora Daut con un castillo ofensivo. La ventaja es que llega primero imperial. Yo tumbaría de urgencia este castillo que es una molestia enorme. Pues aprovecho que tengo la lanza piedras que el rival sigue en castillos. No las tiene. Y por esa razón voy a poder tumbarlo fácilmente. A ver si así lo hace Daut. ¿No? A ver si así lo hace Daut con sus lanzadores de hacha. Apenas está vigilando su ciudad. Población de aldeanos. 85 para Enviel. El que toma ventaja obviamente por la mayor cantidad de centros urbanos. Y tiene 73 nuestro amigo Daut que ya va rumbo a la edad imperial. Y ahí es donde se pone feo. Pero Enviel no se queda para nada. Y al minuto 36. Un minuto 20 segundos después. También está picando ya hacia la edad imperial. Aquí llegan los lanzadores de hacha que sí le dan. Y no son consejos a las aguilitas. Las sacan corriendo pero de inmediato. Así que las tiene que salir pero en bombas. Para correr paticas. ¿Para quién las quiero? A correr mijo. Porque los lanzadores de hacha sí que le dan durito. ¿No? Le clavan. Toma. Achazo a la nuca. Para la linda águila. Y ahí la deja GG de inmediato. Está metiendo más cuarteles. La cantidad de águilas ya va a ser bastante elevada. Y otra cosa son los guerreros águila de élite. Ahí está acumulando los recursos Daut. Vemos que vale bastante. Es carito esa evolución. ¿No? Es bastante cara. Y ahora miren cómo moviliza todos sus aldeanos a la siguiente mina de oro. Lo requiere de urgencia. Porque tiene dos oros importantes para Daut bloqueados. Desde casi el principio de la partida. Casi que le podemos decir que debe aguantarlo NBL y se quedará sin oro Daut. Este punto debió haberlo vigilado y tomado NBL y de esa forma hubiera liquidado la partida. Seguro ¿no? Nuestro amigo de Serbia me escucha. Y va por este castillo. Tiene que aprovechar mientras NBL llega a la edad imperial. Y al mismo tiempo lo que va a tardar sacando la lanza piedra. NBL está metiendo un castillito más allá. Un poquitico más allá. Recordemos que el castillo para el Franco le sale barato. Por lo que lo va a poder meter por todas partes el amigo NBL. El castillo ¿no? El castillo. Vamos a ver ahora. Va llegando aquí. Ya son águilas de élite. Ya son guerreros águilas de élite. Aquí la historia comienza a cambiar. Incluso está metiendo el más 4 de ataque. Y el más 4 de defensa perdón. Y ya la situación va a ser diferente. Contra estos lanzadores de hacha que son de castillos. Podría empezar a pelear ¿no? Podría empezar a pelear. Si se deshace de ellos. Sería el fin absolutamente de NBL. Que está tomando un castillo importantísimo. Mientras saca un spam de lanzapiedras. Recordemos que después de que tienes. Tres lanzapiedras dándole un castillo. No hay aldeanito oleando martillo. Que valga ¿no? Ese castillo se va al piso. Sí o sí. Ahora mismo está dándole al centro urbano. Está jequeando bastante. Puede aprovechar. Y está aprovechando. Los minutos de ventaja que tiene. En la llegada de Imperial. Coge mucho oro Daud. Está tomando bastante oro. Aquí podría venir NBL a tomar el oro tranquilito. Y miren lo que hace NBL. Se asegura de que Daud no tenga más oro. El problema es que aparentemente Daud con este oro. Se va a dar abasto para liquidarlo. Vamos a ver. Qué respuesta tiene NBL cuando llegue Imperial. Porque aquí ya van por su segundo castillo. Van por su segundo castillo. Está empezando a sacar las abieras NBL. Y adelanta también las águilas de élite. Que son las mismas que viene sacando incluso desde Feudal. Yo creo que aquí en el montón. Tiene que haber esa aguilita que salió en Feudal. A darle chumbimba a los scout del parcero NBL. Este castillo va a caer. Son dos castillos importantes. Logra tomar ventaja de su paso primerizo a la edad imperial. Y ahora tiene una combinación de esas que no te quieres enfrentar nunca. Monjes a full. Aztecas. Guerreros águila de élite aztecas. Y cuatro lanzapiedras. Va a estar bien jodido para que NBL logre frenar esto. Pero bueno. Es que incluso la ventaja ya en puntos se ve evidente. 1500 puntos a favor de Daud. Que va a seguir arrasando la ciudad. Y va por el otro castillo. Si cae el castillo del Franco. En este tipo de juego va a ser el corazón del Franco. Que intenta sacar lanzadores de hacha. ¿Por qué no saca paladines? Que son poderosos pues parceros. En el Vololo Kingdoms estas águilas tienen 9 más 1 más 4 contra la caballería. Por lo que cada lanzazo de estas señoras pega muchísimo en cualquier tipo de caballería. Vamos a ver. Aquí hay guerra de lanzapiedras. Las del parcero NBL intentan descalabrar las de nuestro amigo Daud. Para no perder el castillo. Ahora se mueven las águilas. Vamos a ver los lanzadores de hacha. Todavía no son de élite. Pero mueven algunos monjes. Para transformar lanzadores de hacha. Vamos a verlo. El objetivo bélico obviamente para Daud. Es tumbar las lanzapiedras. Vamos a ver si lo logra. Ahí se van las lanzapiedras. Ahí se van las lanzapiedras. Se va a ir el castillo. Va a estar en aprietos verdaderos en Biel. Va a estar en verdaderos aprietos en Biel. Porque en ese momento. Le están partiendo la madre en 10.000 pedacitos. Y las 3 lanzapiedras. Este castillo va a caer. Ya son 4 lanzapiedras. Con la que le está dando durísimo el parcero Daud. Que se le va a ir con toda. Se le va a ir con toda al amigo de MBL. Ya pierde ese castillo. Está perdiendo casi todo. Este punto queda con los calzoncillitos. Bien pero bien abajo. Y las águilas en cualquier momento. Se pueden lanzar de cabeza. Los lanzadores de hacha. Apenas son normalitos. No son de élite. Por lo que todavía no son tan poderosos. Y las lanzapiedras se van moviendo hacia el frente. Quiere arrasarlo con seguridad. Daud. Podría venir acá ¿no? Puede venir acá a darle una masacre tremenda a sus artianitos. Pero prefiere mantenerse al margen por el momento. No se va de cabeza. Va avanzando con la lanzapiedra. Se va a comer ahora el centro urbano. Y el respaldo con los monjes. Les digo. Es una combinación de esas que no te quieres enfrentar. Al minuto 44 de partida. La tiene de para arriba en Vigel. Va a perder otro centro urbano. Y ya creo que perdió la mayor cantidad de castillos. No le queda solamente un castillo. De ahí está sacando guerreros lanzadores de hacha. Pero le están limpiando todo. Ya son 5 lanzapiedras. Es pan de lanzapiedras. Barriendo absolutamente con todo. Están acabando hasta con el nido de la perra. Donde duerme el perrito de en Vigel. Ahí le están dando también. Y ya el GG lo tira en Vigel. Pues la diferencia es abismal. Creo que en esta partida. Tuvo una clara ventaja de civilización. Nuestro amigo Daud. Al de igual forma una buena partida de en Vigel. Que jugó agresivo. Clavó torres. Clavó castillos. Lo intentó por todos los medios. Pero es muy difícil parar a un azteca. Siendo franco. Así que pues nada parceritos. Espero disfrutar el fin de semana. De los duelos de Battle of Africa. Y ustedes también. Planilladísimos. Si eres nuevo en este hermoso canal. Te invito a que te suscribas. Ahora mismo mis queridos amiguitos. Vamos a ver como andan. Vamos a ver como andan. Así que pues nada. Nos vemos el fin de semana mis queridos parceros. Activen la campanita. Nos vemos en la próxima. Y chao. 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 Gracias por ver el video.